El mundo gira y gira y todo cambia. Las industrias, los negocios, siempre va a haber una mejor oportunidad y siempre vamos a tener que aprender. Tu mejor oportunidad, Biolife. Mi nombre es Franklin Fabián y te voy a mostrar esta maravillosa oportunidad. ¿Por qué Biolife? Porque tenemos los mejores productos con resultados impresionantes, porque los socios, líderes de Biolife tienen los mejores resultados. La filosofía de nuestro CEO Heiner es ganar, ganar y hacer las cosas bien. Si eres un networker, un emprendedor y quieres grandes resultados, esta es tu mejor opción. En enero de 2023, la compañía cumple dos años como Network Marketing. Otra variable que marca la diferencia es que somos la única compañía peruana que abarcamos toda la cadena de producción al 100%. Es decir, desde la semilla, desde la siembra, el cultivo, la cosecha, llevamos hasta el producto terminado. El pilar más importante de una compañía son los productos. Te invito a que viva la experiencia y conozcas nuestros productos de la más alta calidad y con resultados impresionantes. Las oportunidades no desaparecen. Otras personas las aprovechamos. Las personas exitosas toman decisiones rápidas. Te invito a que te unas a este gran movimiento. Los mejores productos a los mejores precios. Obtén hasta un 50% de descuento. Si quieres generar ingresos extras y o capitalizarte, nuestro bono de patrocinio te paga hasta el quinto nivel. Y si asocias cinco personas, estarías generando más de 1,300 soles. Bono regalías o ingreso residual. Este es el corazón de toda compañía de Network Marketing porque haces el trabajo una vez y generas comisiones siempre. Nuestro reconsumo es 300 soles al mes en compras acumuladas. Aproximadamente 4 o 5 productos. En los primeros rangos, bronce y plata, la compañía te paga hasta el tercer nivel. Un 5, un 10 y un 15% respectivamente. Y cuando logras el rango oro, la compañía te paga un 5% a adicional en cada nivel hasta el último nivel de tu organización. Es decir, en el primer nivel ya no sería 5%, sería 10%, en el segundo nivel 15%, en el tercer nivel 20%. Los Networkers con experiencia analizamos siempre a partir del tercer nivel. Por cada persona que está en tu tercer nivel y es muy probable que no lo conozcas, cada vez que esta persona reconsume, la compañía te va a pagar 48 soles de comisiones. De tu cuarto nivel, de tu quinto nivel y de la última persona de tu organización, vas a comisionar el 5% de cada uno de ellos que equivale a 12 soles. En este ejemplo, tan solo en tres niveles estarías generando más de 7000 soles. Imagínate lo que podría pasar con tu cuarto, quinto, sexto nivel. Y recuerda que por cada VIP 600 vas a comisionar el doble. Imagínate que en tu tercer nivel tengas VIP 600. Por cada uno de ellos comisionarías 96 soles. ¿Y quiénes son VIP 600? Somos aquellos que reconsumimos valor de 600 soles. Ojo, la compañía nos premia, nos regala con un producto gratis. Puede ser un colágeno, etcétera. Resultados siempre matan opiniones. Somos la compañía de mayor crecimiento porque los socios líderes de Biolife tienen los mejores ingresos. La grandeza está en lo sencillo. Solo con dos personas puedes acceder a todos los rangos. Rango bronce, rango plata, rango oro y rango diamante Biolife. Conviértete en accionista de la empresa y a partir de rango platino participas del 1% de las ventas mundiales. Ojo, y el pago son todos los meses. Bono presidencial. La compañía reparte el 10% de todas las activaciones nuevas a todos los líderes a partir de rango Zafiro. Biolife cree en el liderazgo y premia a sus líderes con camionetas y autos de lujo. Calificas por seis meses a rango rubí. Automáticamente la compañía te entrega tu auto valorizado sobre los 14 mil dólares. Logras el rango de diamante. La compañía te entrega el carro en físico valorizado en más de 40 mil dólares. Para quienes nos gusta viajar, la compañía regala viajes tan solo por calificar al rango. Perla un viaje nacional, Zafiro un viaje internacional, rubí un viaje a Europa, diamante a Dubai. Por esta y más razones, somos la compañía de mayor crecimiento. Somos tu mejor oportunidad. Y si quieres más información, comunícate con la persona que te ha mostrado este video y juntos construyamos tus sueños.